en una quinta fase en todo este curso que estoy dando sobre por qué estudiar matemáticas o en mis opiniones personales a través de la experiencia es que una fundamental es el algoritmo el algoritmo generalmente es una serie de pasos de reglas de instrucciones que se hacen de manera ordenada y que son finitas que permiten resolver un problema organizar unos datos o realizar una actividad o con la parte de actividad entonces todo este rollo que ven aquí realmente es parte de lo que un estudiante aprende cuando está iniciando y en las primeras fases los algoritmos más sencillos que se aprenden o se estudian son con la suma el cuento de que tomamos un sumamos dos números se deja la unidad y se lleva la escena para sumarla a la siguiente columna de la izquierda después se pasa a este algoritmo que es un poco más complejo que es el de la resta y ese de una resta ojo los números en negro 65 menos 39 cuando al 5 le trato de quitar 9 ahí se forma un problema y hay una serie de instrucciones el 5 pide prestado una unidad al 6 en la presta pero al transformarse a la derecha se vuelve 10 ese 10 se lo suma al 5 me da 15 y ahora vamos a usar el 15 para restarle el 9 donde se obtiene un 6 por otro lado este 6 negro de arriba al prestar una se vuelve un 5 y vamos a restar 5 menos 3 para que nos dé 2 toda esta serie de instrucciones que se tienen acá noten que en la resta se utilizan las instrucciones de la suma por otro lado también en la siguiente operación que la multiplicación se hacen varios procesos dentro de los cuales se incluye uno similar al que se hace en la parte de la suma también el de correr una casilla y el de a cada valor que se multiplica se va adquiriendo una fila finalmente también se hace un proceso de suma qué quiero decir con esto pues pasamos a uno bien interesante que es el de la división en la división aunque nosotros hablamos de vivir y yo he tratado de mostrarlo en muchos vídeos que tengo en youtube sobre división es que dividir tiene un algoritmo que se compone de 4 4 pasos en el primero hay que dividir 3 dividido en 2 está una vez luego multiplicar 2 por 1 nos da 2 2 por 1 nos da 2 restamos 3 menos 2 sería el tercer paso sobre una y el cuarto bajar la cifra luego bajar la cifra se repite el proceso dividir 12 dividido en 2 da 6 se multiplica 6 por 2 da 12 se resta 12 menos 12 da 0 se baja la siguiente cifra luego 4 dividido en 2 da 2 y se hace todo el mismo proceso ese algoritmo nota una cosa bien importante que quiero que ustedes aprendan acá en la matemática a medida que aprendemos un algoritmo esos algoritmos que vamos aprendiendo se van volviendo agregados o se van agregando en sistemas cada vez más complejos utilizamos en la resta se usa en la suma en la multiplicación se usa en la suma en el de la división utilizamos parte de la multiplicación y la resta y así sucesivamente y para qué sirve todo eso en la vida cotidiana una persona ojo que decía que en la parte de la definición de algoritmo que son una serie de pasos o reglas que nos permiten realizar una actividad y resolver un problema lo cual se aplica en la vida cotidiana ojo a una persona tiene que hacer alguna actividad y tiene que desarrollarlo dentro de unos pasos también a una persona dentro de un trabajo le pueden estructurar unos pasos para hacer un una una tarea los estudiantes cuando están aprendiendo también pueden estructurar cómo organizar el tiempo para hacer sus actividades dentro de la casa colaborar con sus familiares y hacerlo de ellos una persona en su tiempo puede organizar y crear un hábito generando generado por un algoritmo donde va a ser unos procesos diarios para poder ser más eficiente con sus actividades realmente los algoritmos y estos pasos los tenemos a toda hora en nuestra vida cotidiana y ustedes si quieren en los comentarios pueden dejar uno entonces la idea de la matemática es que nos entrena la mente para desarrollar algoritmos para desarrollar pasos tareas organizar tareas y poder resolver problemas en cualquier ámbito recuerden que lo que aprende uno en la matemática es abstracto y eso traducido en lo que se tiene en la mente dentro de la parte neuronal se puede transformar a una actividad una habilidad que tú puedes aplicar en tu día cotidiana estos entrenamientos que se hacen acá te va a permitir una facilidad para poder desarrollar tareas para poder desarrollar actividades para poder resolver problemas y trabajos en tu vida más adelante en la matemática cada vez los algoritmos se basan en los anteriores y van logrando un grado de complejidad que ciertas personas sólo lo van a utilizar como un gimnasio hasta que llegan el bachillerato pero a medida que la persona quiere entablarse en sistemas más complejos del entendimiento humano pues puedes seguir practicando esos algoritmos para trabajar pero en todo caso si tú llegas a la primaria al bachillerato el aprendizaje que te dejó la matemática era un entrenamiento para que tú puedas resolver de forma más eficiente esas actividades diarias tú puedes aprender el proceso de los algoritmos en otras materias y en otras actividades eso es claro pero la matemática te entrena de una manera muy interesante muy fácil y lo tienes gratis entonces el estudio tiene un enfoque tiene una estructura y tiene un sentido tú puedes que muchas de estas cosas no lo hagas en tu vida cotidiana pero el entrenamiento abstracto que te dejó para crear algoritmos lo vas a tener toda la vida nos vemos en otro vídeo cuídense mucho